y su boca Amén Amén Oye, esto es para usted y para el doctor y para la gente que nos está viendo Ay, si me quiere hacer segunda, pues se vale Bueno, está bien, está bien También para mi hijito mi hijito Mario Antonio y mi nieta Sí Sí, sí En Newark, Delaware pero el domingo vienen para irnos a Juriquilla, Querétaro Ay, me va a llevar Mira, ya se hizo el sordo, ¿me va a llevar? Sí Ay, no ocupo mucho espacio Sí, pero tiene que ir bien vestido Ah, me va a comunicar 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 Ay, sí Pues sí, porque vamos a ir a Juriquilla, ¿ves? O sea, ¿no? La gente bonita de Querétaro están en Juriquilla ¿Ya ve cómo se descomponen cuando reciben cheques de la universidad? No Sí, y aquellos otros que los liquidan y los pensionan y se cobran, se llevan millonadas Ay, ¿cómo quién será? No, ¿cómo quién será? ¿Quién será? ¿Dónde oí de eso? ¿Dónde oí de eso? ¿Dónde oí de eso? Creo que hasta Gobernador fue Ay, pues no creo que haya sido uno solo Muy bien Sí, sí, sí Qué rectores con falta de ética Qué falta de... No, hombre Muy bien Pues con mucho cariño ¿Eh? Sí Tres Dos Una Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde terminamos la casa Fue mi madre que ella trajo, yo tenía cinco años y él me trajo su hija Al llegar la primavera, abundamos bien la tierra y agarramos el agua Con trocitos de madrera hicimos una barrera para que no se dañeara Mi árbol, por no, mi infancia, mi árbol, hoy bajo su sombra que tanto creció Pero recuerdo que había brillo Con el jardín de los años, con las pantalones largas Me llevaba muy ausencia Fue la sombra de mi árbol, una siesta de verano Cuando perdí mi inocencia Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia Que iniciaba un largo viaje, solo veía el pasaje Pero así, me llevaba ausencia Mi árbol, por no, mi infancia Y había llegado con el hecho propio Su filosofía de la libre ¡No, espérame! ¡No, espérame! ¡Muchos años han pasado y por fin han regresado! ¡A mí este grupo querido! ¡Ni en el límite del patio! ¡¿Dónde está el día en la casa?! ¡No, espérame! ¡Ni en el límite del patio! ¡Alguien estaba esperando! ¡¿Cómo se espera? ¡A un amigo! ¡Parecía sonreírme! ¡Como queriendo decirme! ¡Mira! ¡Estoy lleno de nidos! ¡Y fue la sombra de mi árbol! ¡¿Qué más?! ¡Ay! ¡Ese árbol que plantamos hace veintitantos años! ¡Los años! ¡Siendo yo apenas un niño! ¡Aquén! ¡Logró todo! ¡Y el tiempo pasó! ¡Y el tiempo pasó! ¡No está de mi vida! ¡No está de mi vida! ¡No está de mi vida! ¡Porque este quedó! ¡Y hoy bajo su sombra Que tanto creció! ¡Tenemos recuerdos! ¡cenme de estos recuerdos! ¡y árbol! ¡li y llá! ¡pum! ¡� riba! ¡Ay! Gracias.